La casa de los artistas en el norte de Antioquia, que bueno acompañarles a esta hora Samir Aragón, el negro del sabor, y les traigo música nueva, música nuevecita Esta canción se llama, Ella es una diabla, se trata de Andrés Builes Hace muchísimos años, lo tuvimos por acá, lo tuvimos en Santa Rosa En Radio Más, con una canción que para ese entonces también Era un éxito que se venía promocionando a nivel nacional Hoy nos traje esta canción, Ella es una diabla Vamos a escuchar un pedacito de esta canción, a ver cómo suena ¡Ave María! ¡Ave María! Música nueva, nuevecita Ella es una diabla, aquí está Andrés Builes en Radio Más, la que pega duro Compadre Andrés, bienvenido a Radio Más Qué bueno tenerlo por acá una vez más con nosotros Samir, gracias a usted papá, por esa oportunidad Por permitirme venir a compartir con los oyentes de Radio Más y Santa Rosa de Osos Bueno, Andrés se siente bastante paisa, lo escucho ahí como con su cantadito antioqueño ¿Dónde nace Andrés Builes? Samir, este servidor viene de la ciudad de Medellín, barrio muy humilde que se llama Santa Cruz Orgulloso de ser de ese humilde barrio, Samir Santa Cruz y ya se inicia la música desde muy joven, me imagino Y se inclina por la música popular, la que conocemos como la música de cantina Que ya no es como de cantina como popularmente se conoce, sino que ya ha trascendido fronteras Y suena muy bien en la radio, hace más o menos cuantos años se dedica a la música popular Bueno, Samir, mira, todo comienza hace por ahí Por ahí pongan unos 16, 18 años La música, ya este cuento como cantante que me empezó como a metérseme, no sé Empezó, que empecé componiéndole de música a otros artistas muy conocidos Y hermano, pues de esas que me quisieron una oportunidad Y como yo mismo me sacaba los arreglos, las letras son mías Hermano, quise meterme en este ámbito Y ahí vamos, en esa lucha Así es, Andrés Huiles nos trae esta buena canción que se llama Ella es una diabla, ella es una diabla Escuchemos, escuchemos parte de esta canción Y vamos enseguida a charlar nuevamente con Andrés Huiles Nuestro artista invitado en el día de hoy Ay, 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 ay Oiga, suele pasar, suele pasar, suele pasar, ¿sí o no? Samir, eso es una historia, papá, una historia real Ella es una diabla ¿Le ha pasado o le ha pasado alguna vez? A mí sí, yo sé que, María, yo sé que hay mucha gente que le puede identificar con ella Que pronto, que pronto no, ¿cómo se va, cierto? ¿Cómo se va a dilatar uno ante la mujer? No, es que sí, yo tengo una diabla por ahí escondida, ¿no? Pero de que por allá debe estar, ay, jue, madre Claro, a mí también me pasó Por ahí debe estar alguno, ¿cierto? Ay, guys Oiga, por Dios bendito, ella es una diabla Ante la sociedad, obviamente La cosa es diferente, la situación es distinta Pero ya, de puertas para adentro Pues me imagino que la relación Toma otro rumbo Precisamente para que no se acabe Para que dure más Para que siga ese noviazgo Porque cuando la gente de casa Tienen que volver a ser novios nuevamente, ¿sí o no? Claro que sí Pero también cuando ya se acaba ese respeto Se acaba ese amor Pues lo que no le dan a uno en la casa Pues tengo que ir a buscarlo en la calle En la calle, Samir Ay, María, dame por Dios A veces resultan esas diablas Peligrosas, peligrosas Hay que respetar el matrimonio, la relación Mi hermanito Andrés Builes Esta canción ya está en YouTube Tiene 4,827 visitas Se está comportando bien esta canción, hombre Ah, qué maravilla Gracias a Dios, gracias a Dios Y gracias a esas personas que nos están apoyando, Samir Qué bien, qué bien ¿Cómo lo podemos encontrar? Aparte de chequear los videos en YouTube Otras redes sociales Claro En Facebook Instagram Claro, la canción para que la chequeen Por todas esas redes En Facebook como Andrés Builes Oficial En YouTube como Andrés Builes Oficial Y en Instagram como Andrés Builes Music Ahí van a encontrar y conocer mucho sobre Andrés Builes ¡Ah, de María! Música nueva y ya por este norte de Antioquia Andan de promoción en este resto de 2021 Esperando pues que esta canción sea de todo el agrado de nuestros oyentes Sea un palo, sea un éxito De pronto hay algún número donde se puedan conectar O contactar con el promotor, manager para fiestas, matrimonios, cumpleaños, fiestas especiales Que quieren reactivar la fiesta en la discoteca, en la finca, en el pueblo Las fiestas tradicionales ¿Algún número donde se puedan conectar de pronto? Claro que sí, Samir Mira, en el 314-603-0097 Ahí pueden preguntar lo que quieran En qué consiste nuestro show Y muy bueno, como les dije ahorita Muy bueno que chequen esas redes En esas redes mantenemos todos nuestros seguidores informados De lo que está haciendo Andrés Builes hasta el momento Eso es Nos recuerda nuevamente el número de teléfono Tan amable, hombre Claro que sí 314-603-0097 Ahí está, la música nueva Música nueva que suena en Radio Más 105.4 Ustedes la pueden solicitar también al 860-800 Y nuestro WhatsApp es el 310-405-7814 Ahí la pueden solicitar como nota de voz en 105.4 FM Oiga, como de moda por estos días estas canciones Así sí o no Andrés Cierto, sí, eso No sé, una inspiración que me salió así De momento De una historia de eso De algo que me pasó Y yo, no, pero es que Esas diablas, esas diablas están muy de moda Mi hermanito, pues Queremos de antemano De parte de toda la familia Radio Más Agradecerle por visitarnos Cuenta con todo el apoyo de Radio Más Viene también realizando una tarea muy bonita Con uno de sus promotores Paisatalentos Colombia Y esperamos que también lo sigan a ellos en redes sociales Para que se enteren de lo que vienen haciendo La tarea que vienen haciendo a nivel nacional Mirando esos talentos nuevos de los diferentes municipios Para que se encaminen Para que de alguna manera no tomen el camino equivocado Mi hermanito Andrés Agradecerle muchísimo éxitos En esta nueva propuesta musical Y esperamos que esto sea un palo Mi hermanito, un palo Ella es una diabla Andrés Huiles Muchas gracias, mi hermanito Se mira a usted, papá A usted por permitirme compartir con ustedes Sus oyentes El equipo de Radio Más Y hermano, esa es la idea Esa es la idea Que... Que llamen a solicitarla mucho A solicitar Ella es una diabla No se les olvide de Andrés Huiles